Así es, Marcia, y es que tenemos muchas mujeres ejemplares empoderadas en nuestra región. Hoy vamos a hablarte de Sarita, una niña muy joven que a sus 14 años decidió emprender, decidió hacer realidad su sueño en medio de la pandemia que ustedes saben que no es tan fácil porque ella dijo, yo quiero ayudar a mis padres y poder también tener recursos para mí y para mi familia. Conozcamos más de su historia. Para Sarita Lozano, como es conocida por sus familiares y amigos, aportar económicamente en su hogar ha sido una meta clara para ella. Y a sus 14 años, en medio de la pandemia, cuando los recursos se agotaban, decidió emprender realizando aretes personalizados. La idea del emprendimiento surgió a base de toda esta situación de la pandemia porque yo sé que igual debo ayudar en mi casa. De alguna otra manera, yo tenía que decir, debo empezar a ayudar en mi casa. Entonces, los ingresos de ese emprendimiento eran como para suplir las necesidades que para mí se fueran surgiendo día a día y no ser como una carga extra para ya todo lo que en base a esto había que estar cubriendo. Por parte de su mamá, quien realiza diferentes manualidades, Sarita adquirió esta habilidad plasmándolos en la bisutería por medio de aretes con diseños exclusivos. Para mí siempre ha sido como muy fácil todo lo que conlleva las manualidades, todo. Pero la bisutería siempre es algo que me ha gustado mucho, poner las pepitas, ver cómo queda, porque siempre es algo que se ve muy, muy lindo en una persona, esos pequeños detalles que tiene. Si se te ocurre un dije, una frase, algún diseño, una candonga, todo eso lo estoy realizando yo. Aretes y cadenas, todo como tú lo quieras, como la frase que tú pensaste, boom, ahí está plasmada. Este es su taller, un pequeño espacio de la sala de su apartamento en donde crecen los sueños con su emprendimiento, el cual ha tenido que dividir su tiempo sin descuidar sus estudios ni actividades extracurriculares. Al principio fue complicado porque como apenas estaba empezando yo decía bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? Era mi emoción más por el emprendimiento que por todo lo demás. Pero pues yo veía clases de 6 a 12, a veces hasta la una y media, entonces ese tiempo era sólo para el colegio, para concentrarme y para editar y dejar tareas. Entre clase y clase, adelantaba trabajos y todo ahí virtualmente. Luego almorzaba, luego venía en revisión de pedidos y en lo de la página, una hora o dos horas en la tarde, ya que pues luego igual tengo actividades extracurriculares que son de danza. Como el miedo no existe para ella, envía un mensaje de apoyo para todas aquellas mujeres y niñas a que luchen por sus sueños. Arriesguense, nada pierden haciéndolo, háganlo. Si algo les gusta, impúlsense, dénse unas pequeñas metas cortas que puedan ir cumpliendo, que eso les mantiene la motivación. Pero no dejen que por opiniones o por qué dirán, blasfrenen. A mí, a mí me decían, vas a hacer aretes, pero aretes de qué o por qué. Si algo les gusta y son buenas, háganlo, nada pierdan. Siempre está esa pequeña oportunidad que se puede explotar. Para esta pequeña emprendedora, los límites no existen. A futuro desea seguir personalizando aretes utilizando diferentes técnicas novedosas. Se proyecta teniendo su carrera profesional y desea continuar apoyando a sus padres con los gastos del hogar.